¡Buenas, buenas! Pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un unboxing, un desempaquetado de lo que es esto, ¿no? Básicamente me acaban de llegar estas dos cosas. Uno ya lo abrí, pensé que venía de una forma diferente, pero lo que te traigo aquí son las tarjetas de... No, la una que es tarjeta de débito y la otra que es tarjeta de crédito, ¿no? Esto es lo que viene en el interior de uno, lo abrí para, pues, básicamente, bueno, aquí está la dirección, está la tapa, y pues adentro ya no trae más nada, ¿no? Esto es como un sobre, un sobre de papel. Dentro del sobre de papel encontramos lo que es lo siguiente, que es, pues, la tarjeta. Y algo que me pareció muy curioso es de que viene demasiado completo, mira. Viene como en este tríptico, en este, este, en este, pues, no sé cómo podría decirle, pero es como un tríptico. Vemos que aquí viene el logo de NUM. Aquí viene, dice, empieza tu vida financiera sin complicaciones. Aquí en esta parte, pues, encontramos una tarjeta de lo que es como de papel, simplemente para, pues, darte una idea. Así es como viene y dice, si existe con la tarjeta de crédito NUM, cumple tus metas y disfruta de la libertad financiera. Nos encantaría que tuvieras tu tarjeta de crédito NUM. Aplica en NUM.com, escanea aquí el código. Y básicamente esta es de papel, esta no tiene mucho que ver. Abajo de esto encontramos lo siguiente, dice, en NUM combatimos la complejidad, por eso tu tarjeta de crédito es simple de usar. Y, pues, aquí es donde venía. Aquí dice, recuerda que para NUM, no, recuerda que para NUM, tú eres lo más importante. Acá vienen más instrucciones. Para activar tu tarjeta en la aplicación de NUM, pues, viene una opción de que ya te llegó tu tarjeta. Me parece que pones tu código, etcétera, y la activas. Y esto fue lo más curioso que me pareció, porque viene con un tarjetero. Bueno, este es un tarjetero, bueno, viene pegado, simplemente se jala. Y este va, pues, en la funda de tu celular para llevar tu tarjeta. De hecho, aquí viene como un ejemplo con otra tarjeta que dice lo siguiente, ¿no? Boleto NUM, una invitación con poderes especiales. Invita desde la aplicación a tus personas favoritas para ser parte de NUM. Con tu invitación tendrán más posibilidades de hacer crecer su dinero con cuenta NUM y obtener su tarjeta de crédito. Escanea aquí o manda una invitación desde el icono del menú. Aquí vemos un, dice, hurra, ya eres parte de la familia morada. Este es un regalo especial hecho en colaboración con el ilustrador mexicano Tone Olvera. Tone, sí, Tone Olvera. Este, representa el inicio de un nuevo camino financiero en donde tú tienes el control. Bueno, no, este es un trabajo del ilustrador. Aquí viene el tarjetero. Este es como de tela, como, sí, como de tela un poquito suave. Y atrás viene una parte de pegamento. Este simplemente se retira y se pega en la parte de la funda, de la parte trasera de tu teléfono. Este me pareció curioso que viene con su tarjetero. Bueno, aquí encontramos esto que dice, tu nueva vida financiera tiene grandes beneficios. Escanea el código QR de esta tarjeta para conocer lo que te ofrece en tus productos NUM. Aquí viene la misma página. Y esta es la tarjeta, ahora sí, la buena, que viene como con una apariencia un tanto metálica. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, en NUM los detalles hacen la diferencia. El corte en tu tarjeta de crédito te permite identificarla con solo tocarla. Y si viene pues con un recorte, que es este que tenemos aquí. Viene como, sí, recortada. Aquí viene pues el nombre. No viene mi nombre completo. Pero no trae los números, no trae absolutamente datos. O menos, bueno, si vienen los números, vienen en la parte trasera, no los puedo mostrar. Y aquí tenemos pues el chip, ¿no? Esta es la tarjeta de débito. Sí, creo que sí. Bueno, ahí dice débito. Aquí dice débito. Tiene pues pago a distancia. Aquí no se alcanza a ver, pero tiene el logo con el que paga simplemente con poner la tarjeta así. En la parte trasera encontramos lo que son los números de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, la tarjeta que es gold, el sello, la banda magnética. Y pues básicamente a grandes o cortos rasgos este es lo que es lo que viene en la tarjeta, ¿no? Me parece que en el mismo, en el otro viene lo mismo, pero con su diferencia de que esta es una tarjeta de débito y esta es con una tarjeta de crédito. Pero supongo que viene lo mismo, déjenmelo abro. Y pues sí, en el otro paquete viene esto. Es el mismo que viene en el otro, pero como te digo, la diferencia es de que una es de débito y la otra es de crédito. Y también aquí un dato muy importante es de que, por ejemplo, mira, aquí viene la zona para quitar esto y dice, quítale la complejidad, ¿no? Y conforme le quitas esto para abrir tu sobre, estás arrancando la complejidad. Tú literalmente estás arrancando la palabra complejidad. Y ya, esto es lo que viene en cuestión a la tarjeta. Espero que el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mira, así viene lo mismo. Ya nada más es el cambio de la tarjeta. Y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.